¿Cómo sembrar semillas de aguacate? Van a necesitar una maceta con tierra de macetas y las semillas, básicamente nada más las entierran como un tercio Así nada más Las riegan una vez por semana, las ponen al sol y pronto van a tener sus plantas de aguacate como estas Así pueden sembrar sus semillas de aguacate